Tenemos un nuevo evento al entrar el año, Kibrons, ya sabéis que el año está acabando, básicamente, así que desde aquí deciros que feliz año nuevo, hombre, feliz año nuevo, claro que sí, próspero año nuevo 2024, vale, espero que lo paséis genial y que vaya muy bien y salud para todos el próximo año. Pero ya sabéis que en Pokémon GO tenemos desde el lunes 1 de enero a las 10 de la mañana en tu horario local un evento que acabará el 3 de enero a las 8 de la noche en tu horario local, es el evento de año nuevo 2024, donde tendremos una serie de debuts, Kibrons, como es el Jigglypuff con el lacito, el Wigglytuff con el lacito, que aparecerán durante este evento. Si tienes suerte podrás encontrarte con uno Shiny, vale, enseguida os hablaré de este Pokémon, que es mi gordita, o sea, es uno de mis preferidos, Kibrons, en el PvP Liga Super, ya sabéis que me encanta, me encanta usar la porquilla y ahí está, vale, pero ahí vamos a ir viendo, vamos a ir viendo más adelante porque también disfrutemos de las, que lo que viene siendo las decoraciones que van a poner en el juego, vale, habrá fuegos artificiales iluminando el cielo y hay que disfrutar de los coloritos, claro que sí. Tendremos diferentes bonificaciones también, la mitad de la distancia para eclosionar al poner huevos en incubadoras durante el evento, eso está bien, vale, en cuanto a la distancia necesaria para eclosionar los 3 primeros huevos que se abran durante el evento con el Wigglyt de eclosión de huevos de Pokémon GO, vale, será un cuarto, un cuarto esto, los 3 primeros, no se acumula, solo son los 3 primeros, vale, en los demás a la mitad, que tampoco está mal, Kibrons, tampoco está nada, pero que nada mal, hay que aprovechar, Kibrons, hay que aprovechar, si tienes huevos acumulados de 10, de 12 kilómetros, vale, tienes 3 días para poneros a eclosionar, básicamente, y si no tienes el widget puesto, pues ve a la configuración de tu móvil, busca la sección de widgets, y te aparecerá la app de Pokémon GO, vale, para poder activarlo, le das, lo activas y ya está, vale, así que también vale la pena, hazlo, que no cuesta nada. Encuentros en estado salvaje, vale, voy a ir hablando de ellos, porque la verdad que son interesantes, alguno más que otro, pero bueno, tenemos al Jigglypuff con el lacito, vale, que tenemos el debut de este pequeño Pokémon con disfraz, y además con posibilidades de Shiny, Wigglytuff no sirve para el juego en general, pero sí para el PvP, claro que sirve para el PvP, en Liga Super se posiciona en el puesto número 85, donde mejoró mucho después de que agregaran el Viento Hielo. En Liga Ultra, básicamente, sigue bastante lejos de, vale, está en el puesto 217. Sus puntos de combate máximo son 2178, sin tenerlo en Best Buddy, así que no puede, vale, le gana de todas maneras, ya te digo, a Giratina, a Jellisen, a Glerinja, a Poliwarth, a Virizion, que suelen ser Pokémon que se ven mucho en esa Liga, o sea que cuidado, para que realmente se podría llegar a usar el 100 ahí sin problema, pero claro, no es lo mismo que usarlo en Liga Super, que os va a servir muchísimo más, vale, está mucho mejor rankeado. Tenemos a JutJut con el conjunto de Nochevieja, vale, JutJut salió en el evento de Año Nuevo del 2021, y es hermoso ya que su Shiny es de color dorado, vale, me encanta, Nocturl no sirve para el juego en general, pero para el PvP pasa exactamente lo mismo que el anterior, sí que sirve. En la temporada pasada se posicionaba entre los mejores Pokémon de esa Liga, pero con la fuerte aparición de Karjabuk, Lanturn, Talonflame y Vigoroth, realmente hicieron que se posicione un poco más atrás, en el puesto 128, vale, pero ahí está. En la Liga Ultra sucede algo similar, con la llegada de, o sea, como con la llegada del Wigglytuff, que solo llega a 2.288 puntos de combate, pero se posiciona en el puesto número 160, le gana a Giratina, Cresselia, Poliwarth, Virizion, bastantes Pokémon de los que están en el meta, así que cuidado, vale, porque al ser de tipo normal, pues todos los fantasmas lo pasan mal, vale, ¡uh, qué rima, no! ¡Qué rima, qué bronceo! ¡Oh! ¡Qué maravilla, eh! ¡Cómo lo ligo, eh! ¡Cómo lo ligo! ¡Cómo lo ligo! ¡Sí, señor! Darumaka, vale, tiene Shiny disponible, pero lamentablemente no sirve para el PvP. En el juego en general se posiciona en el quinto lugar como mejor atacante de tipo fuego, sin contar megas y oscuros, eh, si no, bajaría un poquito. Tenemos a Bronzor, que tiene Shiny disponible, ¿vale? De hecho es uno de esos Pokémon que tienen su Shiny gusteado, en este caso sale uno de cada 128, que pinches más o menos, ¿vale? Bronzor nos sirve para el juego en general y en PvP tiene más uso en copas temáticas que en ligas abiertas, ¿vale? En la Liga Super se posiciona en el puesto 355 y en la Liga Ultra se posiciona en el 234. Además, Bronzor, ¿vale? No la evolución, sino el pequeñito, es el mejor Pokémon de la Copa Chica, sin lugar a dudas. Si se puede usar, Bronzor es el mejor, ¿vale? Así que está bien hacerse con uno. Interesante, que llegue a 500 puntitos de combate ahí clavados, estaría interesante. Incursiones. De una, tenemos a Bulbasur con el gorro de fiesta, Charmander con el gorro de fiesta, Squirtle con el gorro de fiesta, Hurhut con el disfraz, el Gurpel con el gorro, ¿vale? Aquí os recomiendo no gastar pases, ninguno, salvo que queráis algún Shiny específico, ¿vale? Pero que sepáis que el Shiny de estos Pokémon no está busteado en incursiones, por lo que os costará muchísimo conseguirlos, muchísimas raids, ¿vale? Podéis tener suerte, pero es difícil, ¿vale? Así que yo os recomiendo no gastar. Incursiones de 3. Vamos a tener a Raticate con el gorro de fiesta, a Nidorino con el gorro de fiesta, a Gengar con el gorro de fiesta y a Woodbuffet con el gorro de fiesta. Es la misma recomendación que Ibrons, el único Shiny que puede llegar a estar busteado es Gengar, porque tiene mega evolución, los demás no, ¿vale? Así que gastar aquí, no. De 5 tenemos a Boothwall en América, a Shurkitri en Asia, el Pacífico y a Feromosa en Europa. Lamentablemente sus Shinies no están disponibles, ¿vale? Una pena. Y son Pokémon que sirven bastante. En el juego en general, Shurkitri se posiciona como el mejor Pokémon atacante de tipo eléctrico, sin contar megas ni oscuros. Si los contamos, se queda en el segundo puesto, empatado con Mega Magnetic. O sea que, ¿vale? Y por detrás del Raico oscuro. Yo qué queréis que os diga, es una auténtica bestia el Shurkitri, como eléctrico, ¿eh? Uno de los mejores, sin lugar a dudas, ¿eh? Feromosa empata en el primer puesto con Volcarona dentro de los mejores tipos bicho, sin contar megas ni oscuros. Contándolas, se quedaría en el segundo puesto detrás de Pinsir, de Mega Pinsir, mejor dicho. Así que, otra bestia de tipo bicho, ¿eh? Estamos hablando de dos de los mejores Pokémon, ¿eh? De sus tipos para el juego en general, ¿eh? Interesante, ¿eh? Interesantísimo, diría yo. Ninguno de los dos sirve para el PvP, pero sí Boothwall, ¿vale? Boothwall se posiciona en el puesto 108 de la Liga Super, el 41 de la Liga Ultra y el 36 mejor de la Liga Master. Así que, tres buenos Pokémon, por si no los tienes en 100% para ir a por ellos, ¿vale? Porque vale la pena pillarlos en buenos, ¿vale? Así que, ya lo sabéis. Tenemos en huevos de 7 kilómetros el Pikachu con el gorro de Fiesta, el Pichu, perdón, con posibilidad de Shiny, el Clefa, Iglybub, Togepi, perdón, Tyro, Smuchu, Melekit, Madkit, no. Eh, McBee, perdón, Azurril y Waino, todos ellos con posibilidad de Shiny. Habrá, habréis notado, ¿vale? Que todos son babies, pero faltan algunos como el Muxlax, el Vadiu, también falta el Mantaic, Chinglin, Mime Jr. y Riolu. De todos modos, si te falta alguno de estos Shinies, entonces aprovecha estos días, ¿vale? Para crecionar huevos de 7, básicamente. Si no te falta ninguno, pues pasa de todo, pasa de todo, ahí está. Tenemos también investigaciones de campo, complétalas para conseguir encuentros con Darumaka y con Bronzor, con posibilidad de Shiny, ambos dos. Y artículos de Avatar, ¿vale? Gorro de Darumaka, disponible en la tienda del juego, está muy guapo, ok, Bronz, está muy guapo, hay que reconocer que está guapo, ¿eh? Tendremos lotes del evento, ¿vale? Echate un vistazo al pack del año, del año nuevo, en la tienda del juego, ¿vale? Que por 99 monedas conseguirás una incubadora y un pase de combate premium. Además, ¿vale? Tenemos investigaciones temporal de un dólar o el equivalente, ¿vale? Que en tu moneda local, básicamente, que al completarlas, pues, las tareas de investigación estas, pues, básicamente tendrás encuentros con Pokémon específicos del evento, polvos estelares, experiencias y por primera vez, digo yo, creo, Pokémonedas. Sí, has oído bien, Pokémonedas. Depende de las Pokémonedas que den, vale la pena comprarlo, o sea, ya os lo diré, ya lo veréis, porque la verdad que es curioso, ¿vale? Y ya está, básicamente, este es el evento de año nuevo. Espero y deseo que os haya gustado el vídeo, que os ayude, sobre todo. Que reventéis el botón de like, ¿vale? Comentad, feliz año, que libro, ¿no, hombre? Comentádmelo, claro que sí. Un besito a todos, ¿vale? Suscripción y campanita para estar informado siempre de todo lo de Pokémon GO, de manera oficial en español. Y mucha suerte en lo que viene siendo tus capturas de 2024. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!